Muy buenas noches, bienvenidos a Bocajarro, soy Augusto Thorndike por Christian Hood Walker. Vamos a empezar el programa con una entrevista a Adolfo Castillo Mesa, él es el nuevo jefe de la OMP, muchas cosas que conversar con él, ya ha sido oleado y sacramentado por el Consejo Nacional de la Magistratura y le damos la bienvenida esta noche al programa. Muchas gracias, buenas noches. Usted es Adolfo, no Carlos Magno. Son mi segundo y tercer nombre, soy Adolfo Carlos Magno Castillo Mesa. Porque ya le dicen completo los tres nombres. En algún momento comenzaron a usar el nombre completo y ya se ha hecho bien. Quedó. Ya ha quedado. Muy bien. Bueno, hay algunos que están cuestionando si usted es idóneo para el cargo, es decir, no tiene experiencia en las labores públicas. Y esto algunas personas vinculadas precisamente a la especialidad de los procesos electorales han cuestionado que usted sea una persona idónea para el cargo. ¿Cómo toma esas críticas? Es una opinión, evidentemente, respetable. Creo que sí se ha seleccionado el factor experiencia en cuanto a gestión cierta en el sector privado y la experiencia tecnológica, específicamente la implementación de voto electrónico. Cabe recordar que, como consta en mi hoja de vida, como director de informática de la Universidad Cayetanaria, me tocó la responsabilidad de implementar el voto electrónico remoto. Entonces, a partir de ahí es que nace mi intención y el prurito de participar un poco más en la organización de elecciones. ¿Y eso va a ser algo que en su gestión sea una prioridad, tratar de utilizar más el voto electrónico para facilitar los procesos? En general, utilizar más la tecnología para facilitar y acelerar procesos. Desde el nacimiento de los partidos, que nacen cuestionados con la recolección de firmas, juicios por falsificación, grandes cantidades de firmas no reconocidas, empezaremos, empezando por reemplazar la recolección de firmas por la recolección de huellas digitales. Actualmente, estos equipos ya se han hecho prevalentes en toda nuestra vida. Usamos la huella digital para ingresar al trabajo, para hacer una transacción bancaria. Entonces, ya no es algo extraño y es el momento de usar una característica única de cada persona para acelerar el proceso, por ejemplo, de verificación. Ahí ya no habría que verificar nada, porque ya está en la huella digital. Y es más, si alguien firma dos veces, automáticamente salta. Número dos, el voto electrónico debe ser reforzado. Entiendo que hay una resistencia y una falta de confianza en ese voto electrónico, puesto que es... Por las sospechas de fraude, ¿no? Que son alimentadas por el hecho de que uno recibe solamente un voucher indicando lo que ha votado por determinada opción, pero es una suerte de caja ante la cual uno se enfrenta. Pero creo que es un temor parecido al que teníamos en algún momento cuando comenzaron las transacciones bancarias virtuales. Dejamos de ver el dinero. ¿Es seguro el voto electrónico? Es decir, con toda la posibilidad de que un hacker ingrese al sistema y pueda variar los resultados, cambia el destino del país, ¿no? Es una cosa muy seria. En principio, el hackeo externo está descartado desde el punto de... momento en que las estaciones son autónomas, no están conectadas a la red. Pero sí lo que he planteado en el plan de trabajo es que tenemos que hacer una verificación de los equipos a fin de descartar que haya código malicioso o alguna falla de programación. Con esta seguridad podemos seguir trabajando. Pero el diseño en sí cumple con los principales requisitos para el voto electrónico. Es decir, diferencia la identidad del votante del voto, no se puede asociar quién ha votado por quién, y se guarda por duplicado los registros, etc. Hay varias medidas de seguridad. Pero, evidentemente, tenemos que dar un informe técnico indicando que efectivamente está bien construido y firmas independientes serán convocadas para esta certificación. ¿Usted es físico? Soy físico. Bueno, prepárese porque algunos de estos procesos electorales desafían todas las leyes de la física. En realidad, no. ¿Puede pasar cualquier cosa? Cumple con la primera ley, con la segunda ley de la termodinámica. Crean una entropía gigante. Es decir, gran cantidad de energía que es, no digamos desperdiciada, pero sí, digamos, hay una alta resistividad, etc. Fuera de bromas, entiendo que llama la atención que un físico se haya metido esto. Quizás para la explicación yo soy físico computacional, es decir, formé en un momento en que se simulaba en computadora grandes procesos, y justamente esa computación ha ido derivando poco a poco a computación aplicada, enseñanza, modelación, de procesos, y finalmente recalé en la informática. Pero sí le gusta la física en general. Usted habla de la ley de termodinámica, por ejemplo, y en la física teórica, una de estas leyes, precisamente, es la que no permite que se pueda retroceder en el tiempo, ¿no es cierto? Efectivamente. Porque las cosas, una vez que se rompen, ya no se pueden volver a componer. Si retrocedemos. Sí, bueno, tratemos de no... Pero últimamente ha salido un paper muy interesante que indica que a nivel cuántico hay violación de la segunda ley de termodinámica. ¿Ah, sí? Bueno, interesante. Le pregunto a usted lo siguiente, si pudiéramos retroceder en el tiempo, ¿qué hubiera hecho diferente en las elecciones pasadas? Porque hubo muchos problemas. En realidad, digamos, no retrocedamos. ¿Qué podemos hacer al futuro? Igual, segunda ley, lamentablemente... Ok, bueno, respetemos la ley de la termodinámica. La ciencia ficción para Star Trek. ¿Qué es lo que proponemos hacer? Por ejemplo, primero, en cuanto al voto electrónico, sí debemos propender el voto electrónico porque nos permite contar con resultados rápidos. Lo que debemos es aumentar la confiabilidad en el voto electrónico. ¿Cómo? Aparte de la auditoría, tenemos que comenzar a introducirlo en todo aquel proceso en que la OMP participe dando asistencia técnica. Recuerda que la OMP participa apoyando elecciones desde el Consejo Estudiantil en colegas. Pero no quieren cambiarla. Eso tiene que venir de la mano con una propuesta de una ley de partidos políticos en el Congreso en la que se acepta y se permita precisamente que la OMP ayude a los partidos a hacer las elecciones internas. En principio, la resistencia al voto electrónico está en uno de los puntos del documento que presentamos. Hay una resistencia al voto electrónico quizás interesada desde el momento de que la pelea por los votos en mesa desaparece. Es decir, el personero ya no puede estar objetando voto por voto. Aquí es un listado que sale directamente. Y hay partidos que te ganan en la mesa, ¿no? Porque saben cómo... Creo que todos los partidos educan a sus personeros. Pero hay unos que son muy mejores que otros, ¿no? Como en el fútbol. Que te voltean un partido en mesa como muchas veces han reclamado que eso ha pasado. No vamos a decir que partidos, porque no viene al caso, pero sí... Y eso ocurre en todo momento en que se introducía algún tipo de voto electrónico, siempre había... Se anula esta posibilidad. Y el financiamiento de los partidos, y esto es pertinente porque ahora justo estamos viendo un caso sumamente polémico en el que ya Jorge Barata ha admitido que le pagó 3 millones de dólares al Partido Nacionalista. Un millón de dólares directamente a quien después fue la presidenta del partido y la primera dama de la nación, Nadine Heredia. Ellos aducen, pues... Bueno, no reconocen que se hizo ese pago, pero el abogado de Nadine Heredia, Wilfero Pedraza, dice... Bueno, si eso se demuestra, igual no es delito. Es una falta administrativa a nivel de OMPE y eso, pues, se subsana con una multa. Pero nos parece bastante grave que esto no tenga un poco más de firmeza, ¿no? Justo en la mañana, durante la exposición, se tocó este punto. En realidad no hay manera de hacer que se cumpla inclusive hasta con las multas. Esto probablemente va a requerir algún tipo de coordinación dentro del sistema electoral para presentar iniciativas legislativas y coordinar con otras ramas del ejecutivo y legislativo. Ahora bien, lo que estamos proponiendo nosotros es un control en tiempo real o casi real de los fondos partidarios. Existen en el mundo software de contabilidad dirigidos hacia campañas electorales. En Estados Unidos, por ejemplo, existen empresas que proveen este software y actúan como una especie de hombre en el medio, como intermediarios para la presentación de los reportes. Aquí nos hemos acostumbrado a que el reporte se presente después de la campaña, cuando ya es tarde y mucha agua corrió bajo el río. Pero si nosotros podemos proveer como una plataforma a través de la cual los partidos pueden declarar ingresos y egresos diariamente, tendríamos un cuadro bastante real de la finanza del partido y sobre todo nos permitiría detectar ciertos desbalances. Si vemos que en determinado momento los egresos por actividades están superando los ingresos, definitivamente hay algo raro. No, pero lo que nos preocupa no es, claro, bueno, ahí es un indicador, pero lo que preocupa es que se metan, se ingresen grandes cantidades de dinero. Estamos hablando de 11 millones de soles no contabilizados en el Partido Nacionalista que ingresaron en cash. Y cuando uno ve los reportes a la OMP, todos tienen el mismo monto. Hay algunas personas que dicen, oye, yo no he aportado nada. Entonces, es una burla, pues. ¿Qué se puede hacer? Primero, en este momento no hay legislación que permita castigar esto como usted mismo... O sea, depende del Congreso. En realidad, como yo digo, esto es una coordinación entre varias ramas. Primero la detección, y luego qué cosas se va a hacer al respecto. Porque sí, ese tipo de patrones lo estamos detectando después de las elecciones. Pero imagínense que tengamos la posibilidad de detectar estos patrones anómalos durante el proceso de campaña. ¿Qué se podría hacer en ese caso? ¿Frenar a un partido que aspira a la presidencia? ¿Si viola las normas? En ese caso, sí tendría más sentido, ¿no? Porque es previo a la elección. Una vez que vean las elecciones, ya te mando mi contabilidad, pues no importa, ya soy presidente. Ya está hecho. Y ya no te pueden sacar de la presidencia, aunque no cuadren tus cuentas. Si hacemos el control en tiempo real, evidentemente podemos tomar algún tipo de medida, teóricamente, inclusive llegando hasta suspender la participación de ese partido. Pero eso tendría que estar explícitamente indicado en una norma legislativa. Tendríamos que modificar la ley de elecciones, tendríamos que ver también a nivel de SUNAT, etc. ¿Qué medidas se puede tomar? Y fue para usted, digamos, un error tratar de forzar una reforma electoral mal hecha, una ley de partidos políticos casi al final del quinquenio, y que finalmente tuvo una serie de vacíos legales que no se supieron cómo resolver en su momento y que generaron muchísima polémica y que fueron además actores centrales dentro de las elecciones. Y se perdió la posibilidad de escuchar propuestas, de analizar qué decían los candidatos, de generar un debate político, porque estábamos todos viendo qué normas se habían quebrado, qué cosas no cuadraban, qué cosas no estaban bien, si le había dado plata o no, si había anunciado algo que era indebido. Es decir, ¿qué se puede hacer para que esto no vuelva a pasar nuevamente hacia el futuro? Bueno, en primer lugar, el control sobre la fundación de leyes está en el mismo Congreso. Sí es cierto que cambiar las reglas en medio del partido... Claro, pero el Congreso lo hizo mal y al final los que terminan dando la cara son ustedes. Que son los ejecutores. Usted va a tener que dar la cara, o sea que... Y le van a caer con una presión enorme. En realidad, si es que ocurriera nuevamente un cambio de normas, ¿qué nos queda? Dejar bien en claro que se están cambiando las reglas. Como órgano ejecutor no nos queda otra que ejecutar las nuevas reglas. Pero creo que estamos en un momento en que dudo que la sociedad civil permita un nuevo cambio de reglas de este tipo. Y bueno, corresponde a todos los que somos parte de este proceso, dar la voz de alerta en el momento que ocurra. Pero, si es que vuelve a ocurrir, esperemos que no. Y de aquí al 2021 tenemos bastante tiempo para ajustar las normas, de tal manera de llegar a unas elecciones presidenciales del Bicentenario, transparentes, limpias y creíbles. Revisemos algunos de los artículos que precisamente tienen que ver con el financiamiento de los partidos políticos. En primer lugar, ¿usted está de acuerdo con el financiamiento público a los partidos que están en el Congreso? En todo país siempre existe financiamiento público a los partidos que alcanzan representación. Es una práctica de la democracia occidental. Es saludable. Es saludable. Claro, deben sobrepasar cierto umbral y a partir de ahí tienen un financiamiento público. Esto ocurre en toda democracia occidental. ¿Deben las elecciones internas ser manejadas por OMP y el Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que sí. De los partidos. Yo creo que sí. Es más, inclusive creo que utilizando la infraestructura de la OMP, la experiencia de la OMP, se puede dar mayor credibilidad a los propios partidos. Eso es lo que no quieren. Quieren acomodar su número. Creo que estamos en un punto en que debido a los sucesos que estamos viendo, va a ser una especie de gana-gana. Bueno, pero la izquierda lo hizo, ¿no? Mal que bien hicieron sus elecciones y generaron ahí un espacio más democrático que sea en otros partidos donde nadie sabe bien cómo se logra la representación. Demostraron que era factible y sin mayor inconveniente. Es decir, es factible, es más, es aconsejable, es saludable. Bueno, ahora se están sacando los ojos, ¿no? Pero en su momento fueron democráticos y hicieron sus elecciones. Bueno, financiamiento privado de los partidos. ¿Qué limitaciones debe haber aquí? Esto tiene que ser muy transparente. ¿Qué empresas colaboran con los partidos? Porque Mala y Nadine Heredia lo negaron siempre que se los preguntó. No nos dio plata a Odebrecht y ahora resulta que sí les dieron. En principio, el financiamiento privado no está prohibido, pero sí debe estar. Hay límites en los aportes que puede dar el sector privado. No puede exceder 30 unidades impositivas tributarias. Efectivamente, y eso es algo perfectamente parametrizable, por ejemplo, en un software que contraria las finanzas. Ninguna empresa puede ingresar más que eso. Y si hubiera esquemas, como usted mencionó, de partición de las donaciones, es también detectable. Evidentemente, a partir de ahí ya... Siempre y cuando ellos ingresen su data al software. Es que justamente aquí es el punto. Si está todo... La obligación es declarar, ingresar, es como el libro contable. Es como la contabilidad. Estamos obligados a ingresar y declarar. Pero si hubiera por ahí... Lo que no vamos a controlar es que lleguen los maletines en efectivo. Eso ya es... Una vez detectado, ya no es tan cuestión de incumplimiento de declaración. Eso ya sufriría en otro costal. De hecho, que siempre va a ocurrir... Dentro de otro costal, crepier. Bueno, fuentes de financiamiento prohibidas. Esto es, por ejemplo, dinero que viene del extranjero. Como lo que todavía no se ha demostrado, pero se sospecha que pudo haber tenido financiamiento del proyecto chavista en Venezuela, Ollantumal, en el 2006. Eso sí está prohibido. Definitivamente. El problema de recibir el financiamiento del extranjero, salvo, como dice la ley, para investigación y capacitación, que es para lo único que puede tenerse fondos extranjeros, es que aquí hay intereses cruzados. O sea, yo dono hoy día y después recibo ciertos favores. Está normado para qué puede ser utilizado y los montos que pueden donar extranjeros. Y lo que sí tendría que demostrarse es que esos montos están yendo a actividades de capacitación o investigación electoral. El artículo 32 hace hincapié sobre la importancia de la tesorería dentro de los partidos. Esto tampoco se respetó en el Partido Nacionalista y la heredia del cajero, pero daban otros nombres de otras personas para que él no tuviera una responsabilidad directa con todos estos desbalances que después se demostraron. ¿Cómo fortalecer esta figura a futuro también? Creo que ahí hay que otra vez triangular con otras ramas a fin de hacer obligatorio que la organización de los partidos contenga una estructura mínima común, entre ellas una tesorería, como si fuera cualquier empresa, que tiene un responsable perfectamente identificable y que es la obligada a rendir cuentas. ¿Usted va a proponer algún tipo de esquema que le parezca idóneo al Congreso de la República? ¿Va a trabajar con el Congreso para tratar de plasmar una ley electoral que permita que usted pueda hacer las cosas que tiene en mente para mejorar nuestro sistema electoral? En algunos puntos en realidad ya no hay que ajustar, por ejemplo, la parte del voto electrónico está perfectamente normada. Probablemente tendremos que afinar un poco el voto electrónico remoto. Pero antes que ir directamente al Congreso, en realidad recordemos que somos parte de un sistema electoral formado por el JNE, RENIE y OMPE. Y la iniciativa legislativa tiene que ser canalizada a través del JNE. Es decir, tenemos que primero coordinar al interior del sistema electoral para de ahí, RENIE, presentar iniciativas legislativas coordinadas. Claro, pero OMPE que tenga de repente capacidad de sancionar si es que las cuentas no cuadran. ¿Por qué ahora usted dice ponemos la multa pero ni siquiera la pueden cobrar? Quizás inclusive no solamente OMPE. Podemos pensar en otros niveles también. Porque OMPE puede ser un primer nivel a nivel, por ejemplo, no pagaron la multa, ponemos la multa, no la pagaron o que reportamos al siguiente nivel para que tome la sanción correspondiente que puede ser, imaginemos, suspensión temporal, suspensión definitiva, etcétera, si son reincidentes. Eso ya escaparía un poco a lo OMPE, sería potestad del jurado de las elecciones, por ejemplo. Pero también eso se volvió un problema enorme. Mientras salía el pronunciamiento del jurado electoral especial sobre el tema, subía el jurado nacional de elecciones, volvía otra vez al jurado electoral especial. ¿Era una danza de complejidades y de burocracias de verdad que no servían para nada? Y que lo único que hacían era complicar las cosas, generar inestabilidad y sospecha y ensombrecer un proceso democrático. Creo que disponiendo la información a tiempo puede acelerarse inclusive este tipo de procedimientos. Es algo que hay que coordinar al interior, repito, del sistema electoral. Un poco porque es competencia y la OMPE informar, pero la capacidad de sancionar en realidad está arriba. Exacto. ¿Le parece que fue excesivo esto de bloquear la candidatura de algunos aspirantes a la presidencia por la entrega de adivas, por ejemplo, a los electores o por problemas dentro de la organización del partido no haber cumplido con sus propios estamentos, como el caso de Guzmán? El problema es que si no se cumplen las normas definitivamente tiene una consecuencia y no hay mucho que decir. Está prohibido. No era subsanable, o sea, dejarlo de carrera. Además, con un alto porcentaje que tenía. Cambió el rumbo de las elecciones, sin duda. Lo catapultó Kuczynski porque si no, no iba a llegar al presidente, digamos, ahora no llegaba si no quedaba fuera. El promover de los dos candidatos que estaban antes, evidentemente quedó él en la final. Sin embargo, creo que ahí, desde el punto de vista legal, se violaron las normas. No, correcto. Es correcto. Se tienen que respetar las normas. La excepción a la norma tendría que haberla declarado el propio jurado en su momento. Debería ser más política que la política. Pero ¿cómo evitamos estas cosas a futuro? Para que las elecciones sean seguras y no tengamos este tipo de problemas en exceso, como fue en el último proceso, que de verdad fue un proceso muy inestable. No es tan accidentado. No es bueno para la democracia. Es bastante accidentado. Sí, demasiado. Y justamente por eso que el principal reto que tenemos es recuperar la credibilidad de la población, tanto en la OMP como en todo el sistema. ¿Qué podemos hacer? Primero, hay una iniciativa que he puesto en el sentido de que las todo este proceso de tacha de CTA debe ser resuelto hasta 45 días antes de las elecciones de esta manera que también permita que conozcamos la lista definitiva de candidatos, que podamos imprimir el material electoral y distribuirlo con tiempo. O sea, para usted es una cuestión de plazo, porque si no ya nos enredamos muy cerca al día de las elecciones. Exacto. Ahora, no descartamos que a pesar de la buena voluntad que pongamos todos en terminar en el plazo fijado, pueda ocurrir en el inter en algún hecho que amerite que salga de carrera un candidato. Y ahí sí tenemos que... Ese es un punto que tenemos que coordinar con el jurado nacional de cómo bloquear esa candidatura una vez que todo el material es inclusive distribuido. Así es cómo procederíamos. Eso es algo que todavía... Eso es algo que va a coordinar. Porque con muy buena voluntad que pongamos es factible que pueda ocurrir que en el inter en esos 45 días ocurra algo como que pescamos un candidato haciendo... No, claro. Si es algo muy grave, sin duda tiene que revisarse. Y concretamente, ¿usted qué va a proponer o cómo le gustaría que fuera la reforma electoral? Empezando desde los partidos políticos. Hablamos de esta propuesta que está ahí, que además sirve para asistir económicamente a los partidos, de hacer un día determinado, todas las elecciones internas en los partidos, con asistencia de la OMP, con asistencia del jurado nacional de elecciones. El jurado nacional de elecciones ha dicho que está dispuesto a hacerlo y esto sería una forma de subsidiar también el proyecto de los partidos políticos porque ese costo de hacer las elecciones lo asume el Estado. Yo no entiendo por qué eso no lo contemplan con seriedad. ¿Para usted esto sería ideal? Sería algo que aportaría mucho a la legitimidad del sistema de partidos políticos. Primero, desde el momento de que por elecciones internas universales y comunes, con reglas comunes a todos, se elige la dirigencia. Más ordenado, ¿no? Sería todo más ordenado y habría menos dudas sobre, digamos, la legitimidad de los liderazgos. Hacerlo en un solo día permite que también no haya posibilidades de arreglos internos. Hacerlo en un solo día ahorra costos definitivamente y hacerlo en un solo día permite tener un cuadro de los partidos políticos sin necesidad de estar esperando hasta las calendas griegas, como se dice. Claro. Y el tema del voto electrónico, ¿qué porcentaje de voto electrónico vamos a estar en el Bicentenario? Para el Bicentenario lo que queremos es ya cubrir las ciudades principales. Evidentemente el voto electrónico universal en el país es, sobre todo en lugares alejados, donde hay poco alfabetismo digital es imposible, pero sí podemos cubrir todas las zonas urbanas que nos han planteado como... Pero es que todas las ciudades importantes del país... Hasta capital de provincia que estamos unidos por la... Capitales de provincia todas, voto electrónico. Quisiéramos hacer... Y un porcentaje, en porcentaje de voto total, ¿cuánto es eso? Estaríamos hablando más o menos del casi 50% de la votación nacional. 50% de la principal ciudad, claro. Es una población urbana. Y bueno, ¿y ahora cuánto de voto electrónico tuvimos? Bueno, justo estuvimos en, creo, si no me equivoco, 19 distritos de Lima nada más. Pues, no es mucho. Un globo de ensayo, ¿no? Sí. Y tuvo problemas, ¿ah? Ese es justamente el punto por el cual queremos abrir la caja, como decía. Queremos ver qué tanto ha sido problemas por uso o problemas porque haya algún tipo de falla de fabricación. Hubo reportes de que... ¿Pero se va a cambiar los equipos? Revisemos primero. Cambiarlos en este momento es una inversión. En realidad, para el Bicentenario ya es los equipos que se han adquirido... Ya son obsoletos. Son obsoletos. Veamos si podemos utilizarlos todavía dentro de esta suerte de campaña y docencia electoral que queremos hacer. Y para el Bicentenario probablemente vamos a tener que hacer una nueva adquisición, pero esta vez sí bien pensado en función del público objetivo. ¿Y otras opciones para votar? El voto anticipado, como se hace en Estados Unidos, el voto por correo electrónico, el voto postal. En realidad lo que queremos es el voto electrónico remoto, pero dirigido a los peruanos en el extranjero, sobre todo. Los peruanos en el extranjero han tenido un ausentismo del 55% en la última elección. Es que a veces tienen que trasladarse a puntos muy lejanos. Exacto, trasladarse hasta el consulado, sobre todo a Estados Unidos, que es un país extenso, en Europa mismo, Asia. ¿Cómo sería en ese caso el voto de estos peruanos en el extranjero? ¿A través de su correo electrónico lo validan? ¿Cómo hacen? Esto iría asociado también con el DNI electrónico que tiene el chip de seguridad. Hay dos o tres escenarios que se barajan en este aspecto. En lo personal, lo que tenemos nosotros en este momento en la universidad es el voto usando el correo electrónico institucional asociado a un token de seguridad. Ya, y el DNI sería el token. En este caso el DNI tendría el código que permitiría la certificación. Eso se utiliza en Europa, por ejemplo, para el voto electrónico remoto. Pero, repito, hay que pensar bastante bien, sobre todo en la seguridad que se le va a brindar al votante de, uno, que su voto va a llegar, y dos, que nadie debe saber quién votó por quién. ¿El voto secreto? El voto debe mantenerse secreto, por más que sea electrónico. Hay que dar la seguridad completa de que no importa cómo esté votando, nadie sabe quién votó por quién. Digamos que la gran apuesta que usted ofrece para la OMP es la tecnología. Estamos apostando por el uso de tecnología y no tecnología nueva. En realidad es tecnología preexistente, pero planteamos utilizarla al máximo para acelerar y facilitar los procesos electorales. Bueno, muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros. Adolfo Castillo Mesa, nuevo jefe de la OMP, para que ustedes puedan conocerlo más. Muy interesante lo que nos ha contado esta noche, hasta hemos hablado de física. Muchas gracias por haber estado aquí. Y toda la suerte del mundo con este gran encargo que tiene y que es tan importante para la democracia en nuestro país. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, hacemos una breve pausa y hablamos con más en Abocajaro.